¿Qué es lo fundamental de Charlie Hebdo? Esto no se tiene en otras partes del mundo. Entonces, me parece a mí que lo de Charlie Hebdo provocó una reacción de pánico que ha implicado otra vez legislaciones que de alguna forma violentan esta privacidad. A mí me parece que lo de Charlie Hebdo es un incidente muy serio, pero es un incidente muy serio que no fue producto del Internet, sino es producto de la crisis del mundo en este momento, producto por un lado del fanatismo religioso, de grupos que no pueden esgrimir ninguna razón específica, que son capaces de atacar a 200 niñas, por ejemplo, en el norte de Mali o en otras sociedades, pero al mismo tiempo también son grupos que quieren generar silencio con el terror y el hecho de que los estados reaccionen restringiendo la comunicación es darle gusto a los grupos terroristas. Si la respuesta es defender la libertad de expresión y no permitir que el temor al terrorismo, a la violencia, nos cierre ni nos permita que en nombre de la seguridad nacional nos violenten las comunicaciones. Yo creo en la seguridad nacional, como dije, creo que hay que proteger a las personas, pero hay que hacerlo de forma democrática reivindicando esas libertades fundamentales por las que tanto hemos trabajado.